Muy bien, muy buenos días licenciados en matemáticas, en formación. Estamos viendo un método de demostración, de mostrar un hecho, un hecho numérico. Hay hechos en la vida como el aumento del dólar, que alguien gritó, que alguien se cayó. Entonces aquí están hablando también de un fenómeno, pero numérico. El fenómeno, si la afirmación es que si sumas desde el primer impar hasta el enésimo, si sumas esos primeros impares, te va a dar un cuadrado perfecto, el cuadrado del número de sumandos. El cuadrado del número de sumandos, porque si sumas hasta 2n-1, tendrás n sumandos. Entonces aquí lo vamos a poner aquí, tendrás n sumandos. Entonces, para hacer la diferenciación entre último sumando, sumando de la suma. Ese es el último sumando. ¿Cuántos sumandos hay? A uno. Entonces, cuento los sumandos. Uno, dos, tres sumandos. Cuatro sumandos. ¿Cierto? Hasta 2n-1 hay n sumandos. Entonces, para diferenciar eso. Entonces, el hecho es que si sumas los primeros impares, n impares, quedará el cuadrado del número de sumandos. Entonces, te va a dar siempre un cuadrado. Te va a dar siempre un cuadrado perfecto. Eso es afirmar el hecho. Están hablando, y ahora verifiquemos el hecho. Entonces, esta es la verificación del hecho. Ahora, la verificación casi siempre se hace en uno, dos, tres, cuatro casitos. Entonces, abuelo en el primero. Si sumo solo un sumandos. Entonces, aquí está la suma. Asumó un solo sumandos. ¿Qué te da? El cuadrado de ese número de sumandos. El cuadrado de uno. Entonces, verificó que para el primer caso se cumple. ¿Cuánto n vale dos? Es decir, si sumo solo dos. Si sumo solo dos sumandos, ¿me dará el cuadrado de dos? Sí da, porque uno más tres da cuatro y cuatro es dos a la dos. Entonces, usted dice, ah, entonces en el segundo caso, la afirmación se cumple. Tercero, si sumo desde uno hasta cinco. Es decir, los tres primeros impares. ¿Será que me da el cuadrado de tres? Sí, porque uno más tres da cuatro y cuatro más cinco da nueve y nueve es el cuadrado de tres. Entonces, la afirmación se cumple para n igual tres. Entonces, ya se cumplió para el tercer caso y puede hacerlo para cuatro. Entonces, para cuando n vale cuatro, coma, es como el primero, el segundo, el tercero y el cuarto impara y lo sumo. Y eso da dieciséis. Y dieciséis es el cuadrado de cuatro. Sí, uno más tres cuatro más cinco es nueve y nueve más siete da dieciséis y dieciséis es el cuadrado de cuatro. Por lo tanto, la afirmación sí se cumplió. La suma de los primeros cuatro es el cuadrado de cuatro. La suma de los primeros cuatro es el cuadrado de cuatro. Entonces, se cumplió. La pregunta es, ¿será que si sumo hasta lo que yo quiera en pares, si sumo los primeros n impares, los primeros cien impares, ¿será que da cien a la doce? Si sumo el primer millón de impares, ¿será que me da un millón al cuadrado? Es que si lo puede generalizar. Entonces, la pregunta es si eso se puede generalizar. No solamente, ¿por qué no podemos generalizar con la observación de solo cuatro casos? Entonces, aquí viene la demostración. La de-mo-stra-ción. La demostración. Para demostrarlo, el método inductivo le dice, revise solo dos condiciones. Primera condición. Primero, vea si la afirmación se cumple para n igual a 1. Vea si la afirmación se cumple para n igual a 1. Vea si cumple. Nosotros ya lo vimos. Si sumo solo 1, me daba 1 a la 2. Pues ya lo vio. Y la segunda condición de la demostración es, lo que vimos en el dominio, garantizar que si la enésima la cumple, la siguiente también la cumple. Esa es una implicación. Entonces, la segunda se le llama paso inductivo y es una implicación. Si la afirmación, aquí va a poner la afirmación, si va a poner el sí, aunque no se acostumbra cuando está el... Fue chico, pero voy a usar también para ahí. Si la afirmación se cumple para n igual k. Los libros van a poner para el k décimo. Entonces, si se cumple para el k décimo, entonces la afirmación se cumple para el siguiente, el k décimo. Para n igual a... K más uno. K más uno. Excelente camino. Juan Camilo, ¿cierto? Sí. Entonces, usted tiene que mostrar que esta implicación es verdadera. Que si supone que se cumple para la k décima, hasta... Para que la afirmación se cumple para el k décimo elemento, entonces se cumple para el siguiente. Entonces, hay que demostrar una implicación. Mi demostración es suponer para deducir la tesis. Suponer para deducir. Suponer que se cumple para luego ver que si supongo que se cumple para n igual k, se cumple para el siguiente. Y vamos a hacerlo. Entonces, ahora sí escribe la demostración. Ahora sí escribe la demostración. Entonces, primero, como están hablando de que la suma de los primeros, y no se le entiende la palabra, primeros, n impares, es n a la 2, es n a la 2. Entonces, usted, el primer paso es ver si se cumple para n igual a 1. Entonces, suma de n primeros impares, ¿cuándo n vale 1? ¿Cuánto sumo? 1 solo. Los primeros impares, los primeros 1 impares. Ah, pero no es un error. Eso dará, pregunta. El número de sumandos, ¿cuántos sumandos hay aquí? 1. El número de sumandos. ¿Al cuadrado? Sí, porque el cuadrado de 1 es 1. O sea, eso sí es verdad, porque el cuadrado de 1 es 1. Porque, usted lo que está viendo en potenciación, elevar a la 2 significa 1 por 1, multiplicación repetida. Elevar a un entero positivo significa multiplicación repetida. Y el 1 es el módulo de la multiplicación. Es decir, multiplicar por 1 la 2. 1 por el módulo la 1. Entonces, ahí estoy justificando desde la teoría de definición de potencia, porque esto es 1, porque eso es 1 por 1, y modulatividad de la multiplicación. Está justificando todo. Entonces, ya sí, concluye diciendo, la afirmación, por esas dos razones, se cumple para el primer caso. Entonces, la afirmación se cumple para el primer caso. Entonces, desde la demostración, usted ya hizo esta. ¿Falta? Esa. Entonces, vamos para esa. Venga, uno dice, ah, bueno, vamos para esa. Vamos a ponerle aquí. Así sí, la volvieron, vean. Están en la jugada. Lo solicito y les salga de eso. Y ahora sí, segunda parte de la demostración. Segunda parte. ¿Qué escribe? Esa es una pérdida de la buena escritura. Supongo que si sumo hasta los primeros K, la afirmación de K, supongo que, ¿qué es lo que supone? Que si sumo, uno, más dos, más tres, más, cinco, más, y sigue, hasta, el dos no. No, para ver si estaba pendiente. Hasta quién. Los N menos uno. Aquí como es para K, hasta dos K menos uno. Y le ponen más. Entonces le pone más, los que siguen hasta, con el más, dos K menos uno. Aquí, ¿cuántos hay? N. N. K. K. K, sí. K. Sumandos. Y está suponiendo que si suman los primeros K sumandos, la afirmación se cumple. Es decir, ¿qué da? ¿Quién acuadrón? Cuadra. Cuadra. Excelente, Daniel. Excelente, eh, Luna. ¿Lealtriz? ¿Qué? ¿Yo, Carlos? Hernández. No quiero aprenderme todo. Hernández. Ah, yo sabía el de Adrián Hernández, eso es la por ejemplo. Supongo. Y ahora, de lo que supongo, voy a mostrar que de ahí puedo inferir con propiedades de la matemática que la afirmación se cumple para el siguiente. Entonces, ¿cómo lo hago? Miro a ver. Entonces, uno más tres más cinco más hasta dos K menos uno. Como quiero sumar ya es a ver si para el siguiente se cumple. Yo ya hasta aquí tengo K sumandos. K sumandos. Pero como quiero ver si se cumple para K más uno sumandos, le agrego el siguiente sumando. ¿Cuál es el siguiente sumando de este impar? ¿Cómo es que se obtiene el siguiente impar? Dos K menos uno sumando. Sumándole uno se obtiene el siguiente impar. Restándole uno a ese. Restándole uno a ese se obtiene el siguiente impar. Sumándole dos. Sumándole ¿cuánto? Porque mire que para obtener el siguiente impar de tres, ¿cuánto sumo? Dos. Entonces, cuando uno quiere obtener el siguiente sumando, perdón, el siguiente impar, se suman son dos. Entonces, aquí a este, a dos K menos uno a él, le tienes que sumar dos para hallar el siguiente. El siguiente, sí. Eso lo, le tienes que sumar dos. Y mire que eso ¿qué va a dar? Dos K más uno. ¿Cierto? Eso. Eso es muy importante en la escritura. Y queda... Aquí le ponemos igual. ¿Cierto? Hasta aquí que hay K sumandos, como supuso que si sumas hasta K sumandos te da K cuadrado, vas a utilizar la hipótesis inductiva. Que se cumple, que está suponiendo que se cumple para los primeros K sumandos. Entonces, hasta aquí esto da... ¿Hasta aquí cuánto da eso? K cuadrado. Excelente profesor. K cuadrado. Más este, ¿qué me falta? Dos K más uno. ¿Cierto? Ya, si ya esa es la suma. Mire que ya tengo hasta aquí. La suma hasta el K más uno sumando dio S. Y ahora empiezo a utilizar lo que estamos viendo en fundamentos de las matemáticas. Y necesito eso. ¿Esto qué es? K cuadrado más dos K más uno. ¿Eso qué es? K cuadrado. ¿Eso es un... ¿Qué es esto? Caso de... Caso de factorización. Factor común. Ajá, factor común. Ah, factor común. Lo que pasa es que hay tres términos, pero este no tiene K. Estos dos tienen K y este no. Entonces, no es factor común. Dos K a la tres. Pero es un... Esta suma de tres. Cuando tengo tres sumandos, es un... Trinomio. Trinomio. Es cuadrado perfecto. Entonces uno dice, pues, mire, vamos a ver. Sí, porque tienes la raíz. La raíz de este da K. La raíz de este da uno. Y será que el doble de esta raíz por esta da el de la mitad. Sí. Entonces es trinomio cuadrado perfecto. Si lo es, ¿cómo factoriza? Factoriza como el cuadrado de la raíz de este, que es K. La raíz de este, que es uno. Y el signo de segundo, que es más. Entonces, ¿qué hizo? La suma, ¿qué obtuvo? Que la suma de los K más uno, primeros sumandos, hasta aquí, K más uno. La suma de los primeros K más uno sumandos impares, ¿qué dijo? El cuadrado de K más uno. Ah, entonces la afirmación siempre se cumplió. Entonces la afirmación siempre... Entonces, mire que lo que hizo fue suponer que funciona para la K décima. Y le voy a mostrar. Y le mostró que de ahí se infiere, gracias a propiedades de qué. Propiedades de los números reales. Eso, propiedad distributiva. Eso de saber que esto era un trinomio cuadrado perfecto, eso en realidad es propiedad distributiva. Y ahí concluye, entonces, conclusión. En esta es la conclusión del paso. Conclusión. Conclusión del paso, del paso inductivo. ¿Cuál es? Que si sumo hasta que suponer que la afirmación se cumple para los primeros K décimos, implica que se cumple para los K más uno décimos elementos. Entonces, puede decirlo como el paso inductivo se cumplió. El paso inductivo se cumplió. Eso es como probar en el dominó. Que todas las visitas estén bien distanciadas para que al caer una, si cae la K décima, la que sigue K más uno décima, si caerá. Eso, esa segunda es eso. Y la primera es que para que caigan todas, tenés que tumbar la primera. Si no las tumbas, no caen todas. Entonces, que por eso, así ya puedo decir, todas caerán. Entonces, por lo tanto, todas las fichas caerán. Es decir, es verdad que para todo número natural, y así ya generaliza bien, es verdad que para todo número natural, N se cumple que 1 más 3 más 5 más 3 puntos suspensivos más 2N menos 1 da, si sumo hasta, si sumo los primeros N impares, me da N cuadrado. Terminó. O sea, ahora sí ya demostró que eso siempre va a funcionar. Y la demostración sirve para que si un computador lo ponen a hacer eso, con seguridad él va a encontrar que sea para un millón, él lo va a hacer. Si yo lo puedo poner en el computador, súmeme hasta un millón a ver qué da. Perdón, súmeme los primeros, el primer millón de impares, a ver si da un millón al cuadrado. Un millón al cuadrado es, ¿qué da un millón al cuadrado? ¿Da cuántos ceros? Un millón al cuadrado, ¿cuántos ceros tienes? 12. 12. O sea, da un millón. Da un millón. De lo que quiere Petro que le aprueben, porque necesita 12 millones. Se le escuadró la caja por 12. Usted quiere que le aprueben el presupuesto, la ley de financiamiento, es decir, la reforma a los impuestos, la reforma tributaria, para ese hueco de 12 billones. O sea, 12 y 12 ceros. 12 y 12 ceros. Eso es lo que él quiere. Entonces, uno lo puede hacer con el computador y lo podemos hacer ahorita. Para ahí la cosa, monta aquí tú. Gracias. Gracias.